¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste la vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Hey! Ninguna con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, 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 no Qué me importa Dime, mai, de la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu side Soca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más, pues Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalame otra noche y quiero verte Que hay que aclarar Oh, 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 oh Soy de ti que yo me nacjo, tú apareciste en enero Fu de vacaciones pone en botón y otro apareció primero Tú me estás empalagando, eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Ritmo No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista Luzco Fly La Rosalía me dice que look guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna Matata como Me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos a alguien It coming set fire to the thing where me guía one time She loving it so much, she a bit fans feed all Ay, the mommy tell me guía two times That's how me start, see the gala get twice Treat her me guía the wickedness wine She loving that style and she love the profile For a time, me give her that grind Say, well, bello, callos in her mind Juego, bello, bello, callos in her mind Juego, bello, callos in her mind Juego, bello, callos in her mind Juego, bello, callos in her mind